¡Gracias a todos! ¡Para en la Ciudad de México! Oigan, para todos los despistados que vienen aquí esta noche y quizá no se han dado cuenta que nos falta el apio aquí arriba del escenario Aquí tenemos que decir que respetamos el team que cada quien sea, sobre todo el día de hoy que hay que ser inclusivos pero nos inclinamos por ser team apio Dicho eso, que va a tener la serie el honor de cantar las versiones de la casa de los famosos mismas que no vamos a cantar el día de hoy O un cachito O un cachito Un cachito Un cachito Pero cantan con nosotros ¿Qué? 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 Lo que te choque es mi leche, es que yo soy lo que soy Podrías pensar que soy la gente a mirar De rojo y caigo, pero siempre me dejo a levantar La casa de los famosos Dicho eso, ¿no? ¿Qué es lo que ya hicieron de la arena número 20? ¿Estás listo? La arena número 20 Pongan, pongan atención Ahí Esto no ven las posibilidades de todos ustedes Por un evento muy especial JNS, Noelia, Sentidos y Nuestro Magneto Garibaldi Kappa El símbolo Valor El símbolo Lina Envio Linsic Caballo Dorado Ves a Carlos Y muchos más No lo puedes perder Chicos, 21 de septiembre Viven el número 20 ¡Noventas por tu! ¡Noventas por tu! ¡Noventas por tu! ¡Noventas por tu! ¡Sigan disfrutando de esta gran noche! ¡Los boletos ya están a la venta! ¡Ay! ¡Sigan disfrutando de esta gran noche! ¡Noventas por tu! ¡Noventas por tu! ¡Noventas por tu! Gracias.